Estamos disfrutando con toda la familia, con todos los chicos y chicas en la colonia de personas con discapacidad, algo que durante muchos años fuimos trabajando para lograr esto hoy, tener este proyecto deportivo de recreación, de inclusión y hoy tener toda la familia disfrutando con los chicos y las chicas es el objetivo que se planteó y que nos pide el Intendente Juan Andreotti año a año ir creciendo y hoy tenemos una colonia excepcional que han pasado un verano bárbaro y tener hoy el cierre disfrutando con todos ellos con toda la familia como nosotros queremos y bueno, una alegría y esto no termina acá, nosotros seguimos con todas las actividades durante todo el año así que los esperamos con muchísimas más actividades y siempre con ellos es muy importante para nosotros y agradecerle a toda la familia por la colaboración a todos los profesores que han participado todo este verano que han contenido y han disfrutado la colonia junto con cada uno de los chicos y las chicas del municipio, la verdad que estamos muy alegres de poder disfrutar un verano más con ellos gente maravillosa, como te apoyan, como te cuidan, te ayudan no tengo una sola cosa a decir en negativo porque es todo lo que es San Fernando yo no te digo feliz me parece divertido, está con los profesores, está con mis amigos, con los compañeros que yo conozco acá de labia tengo amigos, tengo compañeros, me divierto en todos los juegos agradezco a todos los profes que se han ocupado por nosotros la verdad que bueno, estoy muy agradecido además por los directores también la verdad que me siento feliz, bueno, estando con mis compañeros, tanto con todos los chicos de todos los grupos la verdad, bueno, me lo agradezco muchísimo ¡Gracias!